Hola amigos sean bienvenidos a mi canal y bueno esta vez quiero hacerles el tutorial de como hice el disfraz de Trixie de los padrinos mágicos para esto vamos a necesitar un pedazo de tela, vamos a medir nuestra cintura que en mi caso fueron 82 centímetros esto lo vamos a multiplicar por 3 y le vamos a sumar 10 centímetros, a mi me dio 256 centímetros ahora para el largo de nuestra falda vamos a medir que tan larga queremos nuestra falda en mi caso serían 42 centímetros, para nuestras tablas vamos a necesitar la medida de nuestra cintura que en mi caso son 82 centímetros esto lo vamos a dividir entre el número de tablas que tú quieres, si tú quieres 10 lo divides entre 10 si tú quieres 9 lo divides entre 9 y así sucesivamente, esto me da 6.8 vamos a marcar en nuestra tela un punto cada 6.8 centímetros cuando tengamos nuestra tela recortada vamos a marcar los puntos, acuérdate, 6.8 y después 6.8 algo así como lo que estás viendo en esta imagen cuando ya tengamos nuestros puntos ya marcados vamos a hacer esto vamos a juntar nuestro punto inicial con el siguiente punto para así crear nuestra tabla y lo vamos a fijar con un alfiler, esto es lo que vamos a hacer así como se muestra en esta imagen nuestro punto inicial lo juntamos con el siguiente punto y se crea nuestra tabla punto inicial con el siguiente punto y se crea nuestra tabla recuerda ponerle un alfiler, ya que tengas todo esto hecho en toda nuestra tela vamos a planchar para que las tablas se queden definidas ahora de la parte de la cintura de nuestra falda vamos a marcar de la cintura hacia abajo 12 centímetros y vamos a coser cada tabla 12 centímetros es decir, tenemos una tabla, la vamos a coser 12 centímetros hacia abajo algo así como estás viendo en esta imagen ahora vamos a hacer nuestra bastilla para poder poner nuestro resorte y la vamos a irvanar y coser así como estás viendo en esta imagen ya con nuestro resorte va a quedar algo así ahora para la parte de nuestro top vamos a necesitar un rectángulo un poquito más o menos largo vamos a irvanar y coser nuestra tela y algo así nos va a quedar nuestro top en la parte de las esquinas de nuestro rectángulo vamos a meter una cola de ratón esto para poder amarrarnoslos al cuello como último accesorio vamos a necesitar una diadema para esto vamos a recortar un rectángulo es un rectángulo pero muy muy largo entonces esto lo vamos a doblar por la mitad de esta forma vamos a irvanarlo y coserlo y algo así nos debe de quedar nuestro disfraz espero que te haya gustado no olvides de suscribirte, compartirlo, darle like y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando yo subo un nuevo video no te olvides que tengo redes sociales como instagram, página de facebook y tiktok donde estoy muy muy activa por aquí te las voy a estar dejando y y y y y y y